Ahora bien no la vayan a perder de vista porque ahorita van a ver como requiere la misteriosamente molécula partícula de curación de la vida perdurando Hace mucho tiempo que te quiero confesar que ya no puedo Esto es demasiado como para detener mi corazón No es exagerarte pero el cuerpo poco a poco va muriendo Tus palabras fueron como dardos directito al corazón Si esto fuera escuela tú habrías sacado cero en sentimiento Cien en hermosura pero cero en conducta y compasión Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón No sé exagerarte pero el cuerpo poco a poco va muriendo Tus palabras fueron como dardos directito al corazón Cuidado que se escapa, cuidado que se le lleva, cuidado que se le lleva, ahí va a llegar nunca Y si esto fuera escuela tú habrías sacado cero en sentimiento Ahora no eres más que unas líneas en mi libro del amor, mi amor Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón ¿Qué trae que see ya la video? Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón ¿Qué trae que see ya la video? Atrás Mariel Andunga Atrás Peluda ¡Gracias!